Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano Saludos y bienvenidos a Guerreras DHF. Toda la actualidad de la vigésimo primera jornada de la Liga Loterías, resumida en media hora, los mejores goles, las mejores paradas y todos los detalles de la máxima competición del balonmano femenino nacional. Comenzamos con nuestros titulares. El flamante campeón de la Copa de la Reina se reencontró con su afición y dio un paso más hacia el título liguero sumando los dos puntos ante el Mecali Atlético Guardés, uno de los obstáculos de mayor envergadura en el tramo final de la competición al que hacían frente las Donostiarras. El Beti Alcobenda se llevó el partido de rivales directos por puestos europeos ante Aula Valladolid e iguala a puntos con Mecali Atlético Guardés en la tercera plaza. Tras un encuentro plagado de alternativas e igualdad, las madrileñas supieron jugar mejor los minutos decisivos y comandadas por Teresa Francés, sumaron dos puntos de oro. El Ayala Zarauce dio con claridad en su visita a la pista del Can Llamelar Valencia, derrota que unida al triunfo de Carobel Sulecleva y al empate del Elche Mustang, convierte su distancia de 12 puntos con la salvación, matemáticamente insalvable, en las 5 jornadas que restan para finalizar la competición. Todos ustedes han elegido el gol de Soraya López como el mejor de la pasada Copa de la Reina. Y la parada de Cristina Maestro como la mejor intervención de una guardameta en el campeonato disputado en Porriño. Comenzamos ahora con los resúmenes de esta vigésimo primera jornada de la Liga Loterías de Balonmano Femenino. Un jofemés a Oviedo con bajas visitaba la ciudad deportiva de Carranque tras el parón por la Copa de la Reina, con la intención de apurar sus opciones de permanencia ante el Clínica Rincón Málaga, que buscaba certificar la salvación matemática ante su afición. El conjunto asturiano iniciaba el partido dominando en el Luminoso, con una inspirada Irene Espínola, que anotaba 7 de sus 8 goles en la primera mitad. Sin embargo, las obetenses empezaban a atascarse poco a poco. Las locales daban la vuelta al resultado con un parcial de 4-0. Y poco antes del descanso, conseguían un 6-0, que establecía el 19-11 en el intermedio y ponía las cosas muy complicadas para las visitantes. Las pupilas de Alfredo Fernández salían a la cancha muy concentradas al inicio de la segunda mitad y reducían la desventaja a los seis tantos con un parcial de 0-3 liderado por Nazaret Calzado. Las intervenciones de la guardameta Virginia Fernández les impedían limar más la diferencia y tras un nuevo acelerón de las de Diego Carrasco, que endosaban un 7-0 de parcial, terminaban claudicando de manera justa por un contundente 35-19. El José Mesa Oviedo encajaba su derrota más abultada de la temporada, que unida a los resultados positivos del Cleva León y el Elche Mustang, ponen cada vez más complicado el sueño de la salvación. Sí, la verdad es que era un partido importante para nosotras, era sellar la permanencia, que ya te digo, era muy importante y lo hemos conseguido. Ahora, nada, seguir sumando para conseguir los máximos puntos posibles y mejorar lo de la campaña pasada. Sí, bueno, nosotras ya es el lema que tenemos, pelear hasta el final. Sabemos que la permanencia está muy difícil, pero eso no quita que vayamos a pelearlo y nada, los cuatro o cinco partidos que nos queden, pues, a echar el resto y terminar con las mejores sensaciones posibles, pase lo que pase. Un Cleva León en un muy buen momento de forma visitaba el Palau de Sports tras el parón por la Copa de la Reina para enfrentarse a un rival directo como el KH7 Granoyers, que tenía la oportunidad de resarcirse de la derrota cosechada en Oviedo en la jornada anterior. Ningún equipo conseguía romper la igualdad en la primera parte, las defensas rendían a buen nivel y nadie lograba más de dos goles de diferencia en el marcador. Las vallesanas anotaban a la contra, pero las visitantes respondían con un juego más agresivo, en el que destacaba, como es habitual, Raquel Caño, que acabaría marcando nueve goles en el encuentro. Todo se mantenía abierto en tiempo de descanso, al que las lonesas llegaban con ventaja por 11-12. El equilibrio se mantenía en los primeros instantes del segundo acto, pero no duraba demasiado. Las catalanas atascaban y se veían incapaces de superar la portería de Ana Belén Palomino. José Luis Villanueva solicitaba tiempo muerto, pero sus jugadoras cedían un parcial de 0-11 con Marta Mende de protagonista, que parecía sentenciar el duelo. Sin embargo, las locales tiraban de garra y endosaban un 7-0 de la mano de Judith Bizzuete. Que solo servía para maquillar el definitivo 24-27. Triunfo para el Cleva León, que le aleja aún más del descenso, mientras que el KH7 Granoyers tendrá que esperar para certificar la permanencia matemática y seguirá luchando por hacerse con la octava posición de la Liga Loterías. Pues la verdad es que la primera parte hemos estado yo creo que a la altura de los dos equipos, había un intercambio de goles constantes, hemos estado allí, nos hemos ido, si no me equivoco, uno abajo en el marcador, pero hemos tenido opciones tanto de ir por arriba como el empate. Pero en cambio en la segunda parte, nosotras de cara a portería hemos empezado a fallar muchos lanzamientos, ellas en cambio los han finalizado en gol, eso ha hecho que se pusieran por delante y han llevado el ritmo del partido a partir del minuto 14, más o menos, hasta el final, con el marcador a su favor y la verdad es que lo han sabido llevar bien y nosotras no hemos podido. Pues hoy hemos entrado en el partido desde el minuto del calentamiento, hemos salido muy motivadas con ganas de ganar, verdad que la primera parte ha sido más igualada, hemos estado ahí sufriendo un poco, pero entramos en la segunda parte con muchísimas ganas de ganar este partido porque nos hacen falta los dos. Un canyamelar Valencia difícil de sorprender en el pabellón municipal El Cabañal, recibía la visita del colista de la tabla, un aïllal azaraut que continuaba en busca de su segunda victoria liguera para evitar confirmar el descenso de categoría de forma matemática. Las locales se despegaban en el marcador desde el primer minuto, con orden defensivo y eficacia para resolver contraataques. El alto ritmo de juego que imprimían al partido descolocaba a las visitantes, que evidenciaban serios problemas en defensa. A pesar de las buenas intervenciones de la portera Nagoro Drozola, el choque quedaba sentenciado en el descanso, con una renta de nueve goles en contra para el conjunto vasco. Las guipuzcuanas estaban heridas en su orgullo, pero mejoraban su imagen en la reanudación y aprovechaban los errores de las valencianas que, dado el tanteo, bajaban la concentración y la intensidad. Sin embargo, un nuevo arreón de las de Vicent Nogues situaba el más trece en el ecuador del segundo tiempo. A las visitantes se les hacía muy largo un encuentro que, después del intercambio de ataques final, terminaba con un contundente 31-17 en el electrónico. El resultado sitúa Octavo Alcándia Melar-Valencia y confirma el descenso matemático de la Yala Zarauz, que vuelve a la División de Honor Plata una temporada después. Un partido complicado porque, según lo que marca la tabla clasificatoria, en teoría tendríamos que haber sido superiores, pero ya digo que son partidos complicados porque si no encontramos la motivación y los extras para salir intensas nos podríamos haber llevado un susto, pero bueno, yo creo que hemos mantenido esa intensidad desde el minuto uno y nos hemos ido enseguida en el marcador y hemos sabido mantener la renta que hemos conseguido al principio. Un poco que decir, creo que no hemos entrado en el partido en ningún momento, sabíamos a dónde veníamos, sabemos que el Cañamelar es un gran equipo, que se jugaba dos puntos importantes y por parte nuestra, que no hemos sabido encarar quizás como se merecía o debería ser el partido y bueno, poco más. Felicitar al Cañamelar y nada más. En el pabellón municipal de Los Sueños se veían las caras dos de los aspirantes a disputar competición europea la próxima campaña. Compromiso especial para Silvia Arderius, central del Aula Valladolid, que se enfrentaba a sus antiguas compañeras del Elbeti Alcobendas. La igualdad era la tónica predominante en la primera mitad. Las madrileñas dominaban en el marcador, pero no conseguían marcharse con claridad debido a la rocosa defensa planteada por las vallisoletanas y también a las grandes intervenciones de Lulú Guerra en la portería. A pesar de ello, dos tantos consecutivos de las locales antes del tiempo de descanso situaban el 13-11 con el que ambos equipos se retiraban a vestuarios. Tras un intercambio de goles al inicio del segundo periodo, las visitantes lograban empatar el encuentro a los 10 minutos de juego. Un parcial de 0-3 liderado por una gran Celia López ponía a las pucelanas con dos tantos de ventaja. Sin embargo, las de Félix García sabían administrar mejor sus ataques y reaccionaban en los últimos instantes endosando un 4-0 que acababa por decidir un choque, que se quedaba en casa por un ajustado 25-24 final. Importante victoria para el Elbete Alcobendas, que adquiere cierta ventaja sobre sus rivales y abre una brecha de 4 puntos respecto al Aula Valladolid, a pesar de no poder ganarle el gol a veras. Bueno, pues estamos muy contentas por el partido de hoy porque hemos empezado un poco flojas, un partido era un poco loco. Al final hemos conseguido acabar la media parte bien con una ventaja de dos. La segunda parte ha sido un partido muy disputado y al final hemos conseguido llevarnos el partido. Bueno, ha sido un partido, como esperábamos, muy igualado, con rachas para uno y otro equipo. De repente uno hacía un partido de 2-0, 3-0, el otro lo contestaba y todo el partido muy igualado. Y bueno, nos quedamos con un mal sabor de boca porque creo que lo hemos perdido por errores nuestros. Hemos empezado a defender muy bien a partir del minuto 10 o así de la segunda parte, pero a partir del 20 otra vez hemos tenido un bajón en defensa. En ataque posicional, un poco atascadas, ellas se han defendido bien y muy contundentes. Y bueno, al final se iba a decidir en detalles, hemos tenido un menos acierto que ellas al final y se han llevado los dos puntos. Dentro de lo malo, por lo menos mantenemos el gol a veras, que creo que va a ser importante de aquí a final de temporada. El prosetecnista Zuazo, flamante subcampeón copero, regresaba a la competición doméstica en la Cesarre. Se medía un Elche Mustang que viajaba sin su entrenador Joaquín Rocamora, por su presencia en el sector del Campeonato de España con el equipo juvenil. El primer periodo empezaba tremendamente equilibrado. Las locales lo iniciaban con dos tantos, pero las ilicitanas empataban en apenas un minuto. Laura Steinbach volvía a poner en ventaja a las rojinegras. Sin embargo, una gran Laura Hernández, que acabaría anotando nueve goles, forzaba de nuevo la igualdad, provocando el tiempo muerto de Sergio Barcenilla. El parón sentaba mejor a las visitantes, que se marchaban a vestuarios, ganando por 10-12. Las vizcaínas seguían mostrándose erráticas y precipitadas en la segunda parte, lo que aprovechaban las frangiverdes para aumentar la diferencia hasta los cinco goles. Tres tantos consecutivos de Jessica Nogales ponían a dos a su equipo, pero un 0-4 de parcial liderado por Ivette Musons parecía sentenciar el encuentro. Nada más lejos de la realidad, las zuazotarras se rehacían y empataban con un 6-0. En un final frenético, Verónica Berastaín ponía el definitivo empate a 25 en los últimos instantes. El prosetecnisa zuazo conseguía rescatar un punto para mantener la quinta plaza. Por su parte, el Elche Mustang se sitúa 7 por encima del descenso, con 10 puntos por disputarse. Bueno, no hemos salido concentradas desde el principio y ha hecho que gane una ventaja en todo momento y luego no hemos hecho un buen bloque defensivo y en ataque hemos tenido muchas precipitaciones, muchos fallos y eso al final pasa factura. Bueno, al final hemos conseguido empatarlas y llevarnos un punto para casa, pero podía vivir mucho mejor el partido. Bueno, pues al principio sabíamos que zuazo era un equipo muy superior, pero la verdad es que en la primera parte ha estado muy igualado, hemos tenido una buena defensa y hemos corrido contraataques. Después en la segunda hemos conseguido irnos del marcador, nos estaba saliendo bastante bien, pero al final hemos tenido muchas pérdidas, lanzamientos fallados y se nos han acercado. Al final, pues nada, un punto que nos sale bastante bien. El Rocasa Gran Canaria regresaba al pabellón municipal de Porriño con el objetivo de vengar su eliminación de la semana anterior ante el conjunto anfitrión en los cuartos de final de la Copa de la Reina y poder seguir así su lucha particular por el título liguero. El partido comenzaba con un intercambio de goles entre ambos conjuntos que mantenía el electrónico igualado. La retaguardia del balonmano Porriño frenaba las acometidas canarias, mientras que las amarillas, bastante más justas de efectivos, optaban por una defensa más cerrada y aprovechaban las rápidas transiciones para anotar al contragolpe. Al descanso se llegaba con mínima ventaja favorable a las visitantes por 10-11. Tras la reanudación, las celdenses iban aumentando las ventajas poco a poco, gracias a los golpes de María Luján y Almudena Rodríguez, solventes también desde los 7 metros. Las gallegas aprovechaban la superioridad numérica y hasta en dos ocasiones lograban situarse a un solo gol de diferencia en las últimas acciones del choque. Las insulares no veían peligrar en ningún momento la victoria y se llevaban el partido por 25-27. victoria muy trabajada del Rocasa Gran Canaria, que adelanta su próximo encuentro liguero para afrontar durante el fin de semana la ida de la final de la Challenge Cup en Turquía. En el de hoy ha sido un partido muy disputado, en lo que hemos conseguido igualar fuerzas otra vez con Rocasa. Se han decidido creo que en pequeños detalles, sobre todo una vez más, las paradas de Silvia en la segunda parte en momentos puntuales creo que han sido determinantes. Hemos conseguido meter a más gente en rotación, creo que es positivo de cara a trabajar en el futuro de este equipo y tremendamente satisfecho una vez más del esfuerzo de mi equipo que ha conseguido igualar a un buen equipo como Rocasa. Un partido como esperábamos, muy complicado, en una cancha muy difícil, a un tercer rival que está jugando a un gran nivel y al final hemos podido sacar el partido, creo que no hemos estado muy acertados en defensa pero bien es cierto que en ataque Almudena ha estado inspirada y hemos tenido rayas sobre todo de fases de juego donde hemos ido buscando las sensaciones y ahora esperar al próximo partido con Balraldo que también va a ser complicado. Un equipo muy potente que anda muy bien y sobre todo una primera línea muy grande con lo cual tendremos que cambiar la defensa. Vamos ahora con el concurso que revoluciona los descansos en los pabellones de la Liga Loterías. Recuerden que pueden participar tanto en la pista como en las redes sociales. Pregunta histórica. Con el éxito de Porriño, ¿cuántas veces ha conquistado el Vera Vera la Copa de Su Majestad la Reina? El Vera Vera ha ganado cinco veces el título. Eh, cinco. Nueve, yo qué sé, es que no lo sé. Cinco y por eso la tenemos en propiedad. Pregunta de actualidad. ¿Qué jugadora culminaría la última Copa de la Reina como máxima anotadora de la fase final? La jugadora fue Laura Steinbach. Laura Steinbach. Ni idea, me la juego a él y mi dedo. Bea Fernández. Pregunta de reglas de juego. ¿Qué le sucedería a un equipo si su entrenador recibe una sanción disciplinaria de exclusión? Tiene que excluir dos minutos a una jugadora del propio equipo. Creo que tiene que sacar a una jugadora dos minutos al banquillo. Pues creo que se tendrá que ir a la grada y no podrá estar en el siguiente partido. Pues que una jugadora de campo tiene que salir y juegan durante dos minutos una menos. A continuación pueden ver cómo sus respuestas en pista y redes sociales ayudan a sus equipos a subir en la clasificación de nuestro quiz. Este fin de semana viajamos a Tierras Donostiarras para disfrutar del partido de la jornada. El balonmano Vera Vera, líder de la Liga Lotería, regresaba a la competición regular en la mañana del domingo después de alzarse con su quinto título copero. De nuevo cruzaba su camino con el Mecali Atlético Guardés, uno de los pocos equipos que había sido capaz de derrotarlo esta temporada. Las guardesas llegaban al pabellón de Videvieta con la confirmación de la no continuidad a final de la Liga de su entrenador Manu Etallo. A pesar de que las gallegas se adelantaban en el marcador por medio de Paula García, las guipuzguanas se ponían por delante rápidamente con un parcial de 3-0 liderado por Estera Rojería. Las visitantes tenían serias dificultades para mover la pelota y no se mostraban acertadas en ataque. Aridian Rodríguez y la guardameta Estela Carrera impedían que la ventaja se estirara demasiado, pero las donostiarras se valían de Silvia Ederra y Ana Isabel Martínez para aprovechar las contras y aumentar la diferencia hasta el 14-10 que reflejaba el electrónico al término de los primeros 30 minutos de juego. Tras el intermedio, las locales forzaban numerosas pérdidas de balón en las rivales y gracias al buen hacer de Ana Temprano en la portería y a la velocidad y la eficacia de Judith Sanz y Elipinedo, que acabaría anotando 8 tantos, situaban el más 7 en el marcador. A partir de entonces, las de Montsepuche se atascaban y se contagiaban de los errores de las pontevedresas a las que Alessia Kursnakova mantenía con opciones. El partido entraba en una fase de intercambio de goles hasta que un parcial de 6-0 ponía el broche final para las vascas que se llevaban la victoria con una abultada goleada por 31-20. El balonmano Vera Vera volvía a derrotar al Mecali Atlético Guardés una semana después y daba un importante paso hacia el título tras conseguir dos puntos vitales. Las gallegas siguen con su mala dinámica y ven como el Elbeti Alcobendas les empata a puntos en la tabla. El partido de hoy nos hacía mucha falta a estos dos puntos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, ganamos a Guardés en la Copa y sabíamos que iban a venir con ganas de revancha. Hemos salido haciendo un partido muy serio en defensa, en ataque hemos avanzado bien el balón, han sido buenos los ataques y hemos conseguido el gol. Sí que hemos fallado de cara a portería ocasiones claras, pero en ningún momento nos hemos relajado y el partido se ha ido disparando el marcador. Al final yo creo que esa diferencia ha sido porque hemos seguido luchando cada balón hasta el final y no nos hemos relajado en ningún momento. Aunque fuéramos ganando de nueve, queríamos ganar de diez y queríamos ganar de once. Yo creo que al final el resultado se refleja en eso, aunque ha sido un partido muy, muy pelado desde el principio, pero como hemos luchado hasta el final, pues al final el marcador ha sido ese. No, hemos restado cuatro o cinco goles, nos apretábamos un poquito el marcador y quizás esos cinco o seis últimos minutos, ya te digo, se han convertido en corre calles, en contraataques continuos, en pérdidas de balón, en precipitaciones, pues ella eso lo aprovecha muy bien y pone muy bien el contraataque. Y lo que te digo, una pena el marcador final, porque creo que no refleja el partido que hemos hecho yo creo que bastante serio y le hemos puesto las cosas complicadas a Vera Vera. Sí, bueno, personalmente creo que he estado correcta, pero también es verdad que al final el resultado sin la compañía te quedas con un poco sabor agridulce, ¿no? Pero bueno, creo que hemos salido al principio bien, lo hemos luchado, pero Vera Vera ha salido claramente a llevarse la liga y, como siempre, si tienes pérdidas contra ellas, te acaban culminando en ataques y nada, y eso nos ha pasado. Sabíamos lo que teníamos que hacer, pero aún así no hemos sabido hacerlo. Disappear, Disappear Repasamos ahora todos los resultados de esta jornada 21 en la Liga Loterías. Balonmano Vera Vera 31 Mecali Atlético Guardés 20 Clínica Rincón Málaga 35 José Mesa Oviedo 19 KH7 Balonmano Granoyers 24 Carobel Sulecleva León 27 Can Llamelar Valencia 31 Ayala Zarau 17 El Betia Balonmano Alcobendas 25 Aula Valladolid 24 Prose Tecnisa Zuazo 25 Elche Mustang 25 Y Balonmano Porriño 25 Rocasa Gran Canaria 27 Tras 21 jornadas de Liga Loterías, la clasificación la sigue liderando el Balonmano Vera Vera con 38 puntos, los mismos que tiene segundo El Rocasa Gran Canaria hace 28 para Mecali Atlético Guardés tercero Y el Betia Alcobendas que es cuarto 25 El quinto Prose Tecnisa Zuazo Y 24 Sexto Balonmano Porriño Y séptimo Aula Valladolid Se descuelgan por la zona baja Penúltimo El Jofemesa Oviedo con 7 puntos Y colista Ayala Zarauz con solo 2 La máxima goleadora de la Liga Lotería sigue siendo Raquel Caño con 150 goles en 21 partidos La jugadora del Cleva León a ventaja en 9 a Soraya Alexandra Vieira López del Balonmano Porriño que acumula 141 138 lleva Laura Steinbach 135 María Luján 127 Silvia Arderius 122 Laura Hernández Y séptima Amaya González de Garibay del Aula Valladolid con 122 tantos La próxima jornada de la Liga Loterías nos dejará los siguientes enfrentamientos Jofemesa Oviedo Mecali Atlético Guardés Carobel Sule Cleva Clínica Rincón Málaga Ayala Zarauz KH7 Balonmano Granoyers Aula Valladolid can Llamelar Valencia Elche Mustang Elbeti Alcobendas Rocasa Gran Canaria Cepro Setignisa Zuazo Y Balonmano Porriño Balonmano Vera Vera A continuación la sección con la que más disfrutan nuestros espectadores La selección de mejores paradas y mejores goles de esta jornada Recuerden que pueden votar por sus preferidos a través de las redes sociales Facebook y Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá la Zarauz ya está descendido matemáticamente pero quiere cerrar la temporada con un buen sabor de boca Por eso lo dará todo para brindar una victoria a su afición ante el KH7 Balonmano Granoyers que llega a la cita en medio de un bache de resultados y con la necesidad de no fallar para mantenerse en la pugna de la octava plaza Vamos a disfrutar del choque en directo por streaming en la página web de la Real Federación Española de Balonmano y en marca.com Y hasta aquí toda la actualidad de la Liga Loterías de Balonmano Femenino No se olviden que pueden mantenerse informados a través de la Guía de la Liga, de la página web de la Real Federación Española de Balonmano y de las redes sociales Nos vamos, volvemos con Guerreras de HF en 7 días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!